Radio Z, junto a vos, Radio Z. Por ahí lo controlás. Hola, 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 hola. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? Al programa número 13. EU, 13 es mi número de la puerta de mi casa, mi número de la suerte. ¿Cómo están? Hoy tenemos dos invitadísimos de lujo, estoy muy contento. Luki, un aplauso para Luki, un gran amigo, compañero. ¿Cómo están? ¿Y un actor más? ¿Cómo estás, Luki? No sé si actor más, no sé si me animo a decir eso, pero muy bien. Uh, ahora vamos a hablar sobre eso, me reinteresa hablar de eso. Y bueno, del otro tenemos nuevamente a Vale, que viene para su segunda mateada que hacemos acá. Acá voy, me lo acaban de criticar el mate, pero yo creo que lo voy a dar todo. Es que no, es que en realidad... Pero vamos a tener una lucha con ese mate. Claro, porque hoy tenemos... Recién estábamos hablando de qué, Azul. ¿Querés contarnos cómo estás? Primero, hola. Hola, eh... Bien, ¿me vas a exponer? ¿De qué? ¿Con que me duele la cabeza? No, es que bueno, pará, ya te expusiste sola. Ayer salió y vino con resaca, chicos. ¡Qué obvio! Chicos, es increíble. No, porque ella me dice a mí que soy viejo, pues a mí me pasa, que tal vez tomo un poquito de más. Y me duele la cabeza después al otro día. ¿Ahora no te duele la cabeza? No, sí, siempre me duele la cabeza. Ah, bueno, bien. ¿Siempre que salís o siempre? Siempre que tomo. Ok. Si salgo y no tomo, no me duele la cabeza. Pero el alcohol me hace mal. ¿Qué tomaste? Vino. ¡Apa! ¡Apa! ¿Bastante? Nah. ¿Fue salida fuerte o fue...? No, fue un cumpleaños re tranquilo, pero bueno, tomé nada, medio vino. O sea, no es tanto. Igual yo creo que la vara, de si está bueno o no, es si son las 6 de la tarde y seguís con resaca, me parece que hay un exceso de vino. No, pero dormí 3 horas. O sea, me duele la cabeza por otras cuestiones también, ¿no? Porque tengo resaca y ya. Claro. Yo como un medidor de buen o mal vino, es las ideas que te genera mientras lo vas tomando segunda, tercera copa, a la cuarta, yo si es malo, te empieza a quemar el pechito. Capaz que es un tema de edad, pero creo que es un buen medidor. Yo creo que sí, es una cuestión de que si el vino es muy bueno, lo tomás como agua y en ningún momento te diste cuenta de que estás tomando un vino. Exactamente. Y no también. Bueno, no, no, no. No sé qué vino. Tal vez tú tenés una cava. A Vale le encanta el vino. ¿Ah, sí? Yo anoche de alimento me vino y ahora me duele la cabeza. Ah, ok. Es de familia. Es de familia. Es de familia. Pancamos. Che, tremendo. ¿Cómo estás? Bueno, nada. Primero, bienvenido. Bueno, vale, bienvenida nuevamente. Gracias. Luqui, bienvenido. Encía, siempre hablamos acá de cómo es un poco del destino y las coincidencias de todo eso. Y pasó que justo nosotros el otro día, el jueves, tuvimos un asado y volvimos en el auto juntos y hablando un poco del proyecto este, él me contaba, ¿querés contarme un poco como tu idea con stream y más adelante? Sí, sí. Siempre, o sea, soy muy mirador de stream y de diferentes canales y demás. Y siempre me gustó la idea de... ¿Me acerco un poquito? Ok. Siempre me gustó la idea de hablar con gente X sobre determinadas cosas y la verdad es que uno de los proyectos que más me copa y me ceba, que es 100% personal, es como el de poder hablar con gente que de alguna forma esté en proceso de hacer lo que ama en esa búsqueda. Y obviamente gente que ya lo haya logrado, más que nada tipo pibes y pibas jóvenes. Y ver qué onda... ¿Lo bajo un poquito? No, vos seguís, vos seguís, estamos arreglando la imagen. Ok. Y bueno, hablar un poco sobre esos procesos y ver qué onda el camino, independientemente del resultado de la recompensa, me interesa como investigar... O sea, yo tengo una premisa que es que el camino es la recompensa, que en realidad es robada, pero me la adjudico. Y creo que efectivamente eso tiene mucho más valor que los resultados o que las recompensas propiamente dichas. Entonces me interesa como indagar en esa gente que de alguna forma ya está consiguiendo resultados, los caminos por los que tuvieron que caminar y, claro... ¿Transitar? Exactamente. Más cerca hablaba, ¿eh? Más cerca, a esta altura. Los caminos recorridos, transitar, eso, nada. Es que sí, re, para mí... Bueno, justo esto estábamos hablando en el auto, que era que mucha gente agarra el éxito, tanto la palabra... El concepto de éxito como el resultado ya. Y coincidíamos con que el éxito en realidad está en el proceso y creo que es eso, ¿no? Disfrutar el proceso y hay veces que uno se acuesta con la cabeza, bueno, che, hoy cuánto hice por este éxito, ¿no? Que estamos haciendo. Y creo que eso es lo más lindo y es cuando mejor nos sentimos, cuando nos vamos a dormir sabiendo que, che, algo hice por mi objetivo, por lo que estoy buscando. Y yo creo que eso ya es parte del éxito. Como cada día un paso para lograr lo que realmente uno pone o tiene ganas o... Nada, ir disfrutando también el paso a paso y el día a día como para poder llegar al objetivo o no. Pero bueno, también tener la posibilidad de replantearse. Sí. La frase que me dijiste vos el otro día, ¿qué estoy haciendo por mi sueño? Claro. Como ir pensando todo el tiempo en, bueno, ¿yo hoy qué estoy haciendo por mi sueño? Y pueden ser cosas pequeñas y cosas que quizás no tengan que ver directamente con ese sueño, pero de alguna forma siempre lo estás laburando y eso es reinteresante, verlo como, o sea, desde la distancia. Total. Mal, boludo. Sí, sí, tipo elegir el camino que... Hay una frase de Castanea que dice que elegir el camino que tiene corazón. Y creo que es un poco por ahí, tipo... Re. Es que ahí es donde aparece esta fuerza que nos impulsa a hacer cosas tal vez que no lo sentimos como laburo o hacer cosas con una actitud totalmente orgánica, que es cuando empezamos a transitar el camino de lo que realmente queremos ser. Yo creo que todo nos ha pasado que cuando salimos de la secundaria no sabíamos qué carajo hacer y vamos a lo primero que los mandatos familiares nos tiran. Y a lo largo de ese camino uno se va dando cuenta también, bueno, yo no sé si quiero esto o quiero esto. A mí me pasó que he estudiado tres años educación física y en el tercer año me di cuenta que no quería. Ok. Y era como, che... ¿Pero eso era un mandato familiar o...? El mandato familiar, o sea, el concepto de mandato tal vez sociable, social, no, social porque es una cuestión de, bueno, terminás la secundaria y ahora facultad, ¿viste? A ver de qué te recibís. Y en su momento yo, por ejemplo, nunca barajaba las posibilidades que hoy estoy viviendo, ¿viste? Era como, bueno, ¿en qué soy bueno? En todos los deportes, educación física. Que me fue re bien, al principio me re gustaba, dije, sí, soy profesor, re bien. Y cuando a mí había que pasar el tiempo era como, che, no sé si quiero esto. Claro, qué onda. Y también, o sea, no el hecho de salir del colegio secundario y ponerse a hacer algo y seguir haciéndolo por el simple hecho de seguir haciéndolo y sentir que de una forma u otra triunfaste. Porque puede ser que sí, pero puede ser que hayan pasado 10 años y creas que estás en el camino y después te das cuenta que no, o sea, que realmente que no te llena, que no te gusta, que no sos feliz en la cotidianeidad de esto que vos consideraste que en ese momento te llenaba. Y digo, no está mal tampoco rumbear para otro lado cuando te cae la ficha en realidad de eso. O sea, como que se puede empezar siempre de nuevo. Es que nunca es tarde para pegar el volantazo. Exacto. Si no, o sea, ¿cuándo es tarde? Cuando te moriste. Cuando te moriste. ¿Está cuándo? Es que eso para mí son las cosas que no te enseñan en el colegio. Es como que te enseñan, bueno, soy una carrera, pero no te enseñan en cómo carajo das un volantazo. Che, ¿cómo tomas una decisión tan difícil como, che, quiero renunciar a un laburo? Yo creo que las decisiones más difíciles que me ha pasado era pensar de, che, quiero renunciar, pero como que me sentía preso de decir, no puedo renunciar. Y es cuando menos libre me sentí en la vida, que era cuando económicamente uno está bien y estable, pero mentalmente estás... Bueno, para ayer, ayer leí una... vi un videíto de una frase que me impactó mucho, que le pregunto a una persona a otra. Le dice, ¿cómo querés que te quieran a vos, Luqui, por ejemplo, la gente? ¿Por lo que vos sos o por tus logros, por la plata que tenés, por tus objetivos logrados? O sea, creo que la respuesta siempre va a ser la primera, indudablemente por lo que sos. El tema es qué sos también, ¿no? Claro, ¿cuál es tu esencia? Exactamente. Pues siempre que nos mostramos, nos mostramos con una careta, una máscara... Y con una cajita de logros, ¿viste? Totalmente, completamente. Pero vos, uno normalmente quiere que lo quieran por lo que es. 100%. Y la otra pregunta es, ¿y cómo vos te querés a vos mismo? ¿Cómo sos o por tus logros o por el dinero o por lo que tenés? Y a veces nos pasa eso, que si no conseguimos algo, nos retiramos abajo y al final es como que es una careta que tenemos, justamente. Y también te frustra, porque es tanta la presión que uno se pone, que al no lograrlo o al no cumplir las expectativas mismas de uno, bueno, se me desmorona mi proyecto de... Claro. Pero bueno, de eso también se trata, de saber cómo tocar fondo y después de eso resurgir. Total. Lo que hablábamos recién. Sí, totalmente. Y también tiene que ver... O sea, yo creo que hay algo que es muy importante, el cambio que uno hace mentalmente cuando empieza a validarse. Hasta las cosas chicas. Es re loco cuando vos ves a alguien que está en constante conflicto o frustración, porque te das cuenta que esa persona no se está validando en el día a día. Y cuando empezás a validarte a vos mismo y decir tipo, che, hoy estoy contento porque logré algo que yo quería o porque pude no estar mal por algo. Empezás a validarte y ahí entendés que, claro, esto mismo, te querés por lo que vos sos. No porque el mundo te dé una forma o porque te dieron un casting o porque te dieron tal laburo. No, no, porque soy yo y esto está bien lo que me pasó. Y es re importante validarse y escucharse a uno mismo y decir tipo, ok, está bien que hoy yo esté mal del orto, me queje. Bueno, no sé si siempre quejarse está bueno, pero bueno. Qué pesado. Bueno, justo enganchamos un tema porque les quiero proponer que completemos una frase que yo voy a decir. Vamos a ir completándola con lo que nos salga orgánicamente y bueno, supongo que nos va a dar que hablar. Vas a empezar, Luqui, vos como invitado de lujo. Dale. Vamos a empezar muy tranqui. La primera frase es, el mejor día de mi vida fue... Uf. ¿Cómo la completas? Y ustedes vayan pensando también. El mejor día de mi vida. Uy, qué difícil, boludo. Me arriesgo, me tiro... Sí, obvio, obvio. Y si durante el programa te acordás de otro, lo podés soltar. Creo que el momento... O sea, creo que el mejor día de mi vida no es el que fui más feliz, sino el momento puntual en el que decidí darle este giro que hablábamos antes a mi vida, que fue el momento en el que decidí dejar de estudiar Derecho. Yo estudié tres años Derecho, tres años y medio Derecho en Uruguay. Y cuando dije, listo. Tipo, siempre cuento que yo poetizo la imagen de alguna forma, pero una vez me encontré tipo leyendo un libro y se me iban cayendo lágrimas y lo iban mojando. Claramente no era tan poética la imagen. Seguramente era mucho más fea, se me cayeran mocos y demás. Pero, nada, ese día medio que tomé la decisión y sentí... En realidad después cuando lo empecé a comunicar, sentí que se me saca... Como que estaba vaciando una mochila que venía cargando hacía mucho tiempo. Y fue como un proceso de transformación muy zarpado que obviamente sigo atravesando, ¿no? Pero sí, creo que ese fue uno de los mejores días. Encima, acá tenemos una abogada. ¿Mirá? Así que es como un crossover lindo. Me gusta, obvio. Sí, igual... Qué buena decisión que tomaste. Porque Vale arrancó Derecho, dejó. Sí, exacto. Es como que cuando termine el cole... No sé si por un mandato familiar como hablábamos recién, pero bueno, da la casualidad que en nuestra familia tenemos un par ahí de abogados dando vueltas. Y yo dije, bueno, ¿por qué no también? Y estudié dos años, dejé. Y después dije, realmente es lo que quiero hacer el resto de mi vida. O sea, realmente me gusta. No es que es por seguir esto del familiar, digamos. Exacto. Y me apasiona mucho lo que hago. O sea, me gusta, lo disfruto. Ahora más que nunca. Lo elijo. O sea, realmente elijo la profesión todos los días. Pero el momento más feliz de mi vida no fue ese, sin duda. Ok. Y a ver cuál fue. No, estaba pensando mientras vos hablabas también y como que coincido un poco con esta idea de no sé si un día más feliz o un momento, sino como varias secuencias de momentos donde uno puede replantearse y sentirse pleno en la vida. Cuando uno puede darse cuenta realmente que está viviendo la vida, que en algún momento deseó tener o soñó tener, o que se siente pleno en la cotidianeidad de la vida. Que vos decís, no me falta nada. O quizás sí, me faltan un montón de cosas, pero todos los días me esfuerzo para conseguirlo. Y es realmente maravilloso sentir esa tranquilidad y esa paz mental en la cotidianeidad. De sentir que todos los días estás haciendo algo por y para vos exclusivamente. Yo creo que encima es más lindo cuando viviste el otro lado. Como que estás haciendo todo por otro. Que es lo que nos suele pasar a todos. Tal cual. Sí. Hermoso. Sí, que es un equilibrio también, ¿no? Sí, obvio. O sea, yo creo que uno no vive sufriendo, pero sí te pasa que cuando volvés a tu casa a las 8 de la noche y ya tenés la necesidad de comer y dormir para levantarte a las 7 de la mañana de nuevo y decís, ¿qué hice por mí hoy? Y es como, te asfixia un poco. De alguna forma es también una imposición de la sociedad de mucha gente, que no le queda otra. Claro, total. Que es que encima, yo por eso admiro mucho a la gente que hace su trabajo con tanto amor. Pues se re nota. Por ejemplo, mis viejos con mis abuelos van todos los jueves a almorzar a Torino. Torino Norte, en Jómez Justo y San Martín. Y los atienden como reyes, ¿viste? Y a veces yo me sumo. Y claro, el camarero vos lo ves y decís, este chabón tiene oficio en esto, pero no porque levanta bien las... ¿Me entendés? Porque le pone el amor... Le pone pasión. Una pasión que terminan de comer y agarra la bolsa y le mete la panera, le mete los quesitos rayos a todos mis abuelos, ¿me entendés? Como para que se lleven y disfruten. Y es eso como... Qué lindo cuando uno te transmite eso desde su punto laboral también, ¿viste? Qué bueno que pueda transmitirlo y que el otro pueda recibirlo también. Porque ya el hecho de que el otro lo esté recibiendo es magnífico. Es hermoso. Sí, es hermoso. Bueno, ¿Azu? A mí me costó un poco pensarlo. Ok. No porque no haya tenido días felices, sino porque no tengo memoria yo. No tengo memorias visuales, como que no tengo recuerdos vivos. ¿Solo auditivo será? Sí. Eso es rarísimo. Es rarísimo, pero... Muy flashero. Sí. Sí, me cuesta mucho... Si no tengo una foto o algo, no me acuerdo. ¿Pero qué te acordás? ¿Tipo de conversaciones? Claro. O de olores. O sea, ella se va a acordar de tu voz antes de que tu cara. Claro. O de capaz de algo que me dijiste. Algo que dijiste acá. Capaz de eso sí. Recuerdos ciegos. Puede ser, sí. ¿No te acordás cuando te encerraba en el dormitorio y éramos chiquitas? No. Me acuerdo que Guada lo hacía. A ellas son primas. Sí, sí, sí. Y mi otra prima me maltrataba mucho de chica. ¿Querés exponerla en vivo? No. Vamos a una foto. No, no, no. ¿No exponemos a Guada? No, hoy no. ¿Otro día la traemos? ¿Guada estás por ahí? No sé, pero otro día la traigo y la voy a exponer. Porque era tan mala conmigo que un día, nos fuimos vacaciones el año pasado juntas, y en un momento me agarra y me dice, yo no sé por qué vos me querés tanto, porque yo fui muy mala con vos de chica. Yo no te quiero. Pero estuvo muy bien que lo reconoció. No, es muy psicoanalizada mi prima. Hermoso. Bueno, el día más feliz de mi vida, creo yo, por los recuerdos que tengo en este momento, que fue el primer día que escuché completo un tema, el primer tema que hice. Estaba en el estudio, y hay un video en el que yo estoy escuchando el tema, y siento que ese momento fue como la culminación de una etapa, para mí, el comienzo de otra, obviamente, porque todo fin es un comienzo, siempre. Siempre. Y para mí fue como el momento perfecto, el lugar perfecto, la forma perfecta, era todo. O sea, desde la música, la letra, todo lo que estaba pasando en ese momento, para mí fue una felicidad que realmente fue demasiada. Y tengo el recuerdo de estar escuchando el tema, y sentir como, wow. Es la culminación de un sueño también, ¿no? Totalmente, sí, estaba por decirte eso. Como todo el camino, el momento en el que eso... Hecho canción. Hecho canción, que además yo siempre había soñado con escribir canciones, pero no sabía música, mi mamá es pianista y no me quería enseñar, entonces tuve que luchar un montón para que me manden a piano, y ir a piano, y aprender a tocar el piano, para después poder escribir una canción. O sea, es un camino enorme, para mí, ¿no? Para terminar escribiendo una canción, capaz con cuatro acordes. O sea, pero de repente... ¿Fue hace mucho tiempo eso? Esa primera canción fue en 2020. Ok, cuatro años. Cuatro años. Y ahí está. Escondida en casa. ¿Y cuándo la vamos a escuchar? Perdón. ¿Cuándo la vamos a escuchar? Sí, muchas, muchas. Todo el tiempo estoy haciendo canciones. Bien ahí. Pero están en Spotify, no se pueden escuchar. No. Son 100% para vos. Sí. ¿Y las pensás sacar en algún momento? Va a cantar acá una en vivo en algún momento. Tipo hoy, ponele. No, tenemos que traer el piano, porque ella toca muy bien el piano. No, no. No, no. Es de celu. No, no. Todavía no tengo la... Pero tiene una guitarra. Soy zurda. ¿Eh? Yo toco. ¿Qué acordes? ¿Cuatro nomás? Una bolude. Siento que todavía no tengo la psicología para admitir, para asumir que eso puede ir bien o puede ir mal. Ok. Entonces todavía no van a dar la luz. Hasta que yo no pueda asumir eso... Está bien. Después te la robamos, te hackeamos la compu y la traemos exprimiendo nubes sin ningún problema. Yo creo que lo difícil de seleccionar un momento así como decirte el mejor momento de mi vida es que uno, nada, no quiere ser egoísta con sus otros recuerdos, obviamente. Y también es como que dice... Re complaciente él igual, ¿no? No, pará, pará, pará. Incluso con sus propios recuerdos, ¿no? Claro, no querés vender a nadie a los recuerdos. Blanco, son tus recuerdos, calmate. Me juro que no se van a hacer nada. Pasa que vio intensamente. ¿Qué es eso? ¡Ese no, hijo de mí! ¡Elegíme a mí, forro! Vio intensamente y quedó medio traumado. Vio intensamente. Me parece que hay algo ahí que no está entendiendo que es ficción. Sí, no, no, pero uno no quiere limitar a sus próximos mejores momentos de la vida. Es que es difícil. Yo no sé si tengo uno. Pues sé que tengo varios y, por ejemplo, tal vez esto de cuando haces algo y, no sé, en mi primera obra de teatro ver a mis viejos irme a ver, que vos decís que son de otro palo. Mis viejos docentes de informática, de repente un chabón, que yo encima empecé de grande, era como, che, ¿ahora querés ser actor? Me decís, digo, dale, boludo, andá. Andá a laburar. Andá a laburar. Casarte, flaco. Como papá, mis sueños eran... Andá a laburar. Viste los memes esos de tipo, mis papás son los 24, casémonos, yo a los 24, tengo ansiedad. Literalmente. Es que sí, boludo. Somos una generación... Es hermosa nuestra generación y es la mejor de todas. Rota, rota, pero con el mejor sentido del humor del mundo. Y creo que uno de los días más felices fue cuando decidí también volcar toda mi energía en lo mío. Pero bueno, está con otros momentos compartidos. Por ejemplo, un día llegué a mi viejo ahora con 70 años a jugar a la pelota y compartí con mi viejo cancha a los 70 años y se viralizó tanto el video que 5 millones de personas viendo el video comentando cosas a mi viejo y un montón de mensajes vos decís, claro, ¿me entendés? Qué lindo como uno... Yo tal vez en su momento era, bueno, voy a jugar a la pelota nada más. Y cómo lo ven los demás y los comentarios que después le hice un cuadro con todos los comentarios hermosos para el cumple que fue muy lindo. Pero creo que se trata de todos esos momentos bellos. Ahora vamos con otro que justo hablamos de la niñez, que esto para mí es clave también. De chico pensaba algunas cosas que de adulto me di cuenta que eran distintas. Esas cosas son... El que quiere arrancar puede arrancar, el que se le ocurra. ¿Puedes repetir? Sí, que de chico pensábamos cosas que de adulto nos dimos cuenta que eran distintas. Yo soy una de Valeria. Ufa, a ver. Yo soy una de Valeria que Valeria pensaba que la tarjeta de crédito era medio como mágica. Ilimitada. Sí. Hermoso. Ilimitada. Entonces le pedí a mi mamá, ¿no le podés prestar la tarjeta a mi papá para que le cumple cosas? ¿En serio? Porque mamá compraba con la tarjeta, entonces la veía y habrá dicho, bueno, dale, que la preste, hola. No tengo ese recuerdo. Mamá siempre lo cuenta. No, no lo conocía. Bueno, pero en beneficio, estuvo buenísimo, no es que lo pensó en algo propio. Pero no es ilimitada. No. Ah. No. Vale, la vas a tener que pagar, me parece. Hay dos policías afuera de una abogada. Así está la justicia en este país. Vamos a bajar líneas sobre la justicia. Con la del éxito. Vamos a bajar líneas los créditos bancarios, entonces. Bueno, yo por ejemplo, voy a ser una boludez, pero a mí mis viejos me asustaban mucho con el hisopo. Me decían que si me lo pasaba solo y me lo pasaba mal, me podía quedar sordo. Entonces, una vez un amigo, de chiquito, se empezó a pasar un hisopo y yo desesperado. No, te vas a quedar sordo, que si no te lo hace un adulto te quedas sordo. Y bueno, después de grande aprendí a que no. Sí, ¿cómo aprendiste que no? Pasándome el hisopo, no sé. Tío, no me quedé sordo. Y sopándome. Y sopándome. En pandemia. En pandemia. No, no, que me voy a quedar sordo de la nariz, me voy a quedar sin olfato. Yo tenía un tema con las medidas del tiempo. Minuto, segundo, hora, era todo lo mismo para mí. Me decías un minuto y yo estaba tipo, ¿ya está? ¿Ya está? Tu ex, ¿eh? Se cayó, perdón. ¿Luki? Me queda resonando. ¿Ya está? La puta madre. Es todo lo que tengo para ver. Siguiente pregunta. Ya está, bajá. Bajame de esta, bajame vos de esta. La rompí toda. Podría seguir escalando, pero vamos. Podríamos estar la hora y media así, pero bueno. Pobrecita. No me basta. Yo me lo estoy autoadjudicando igual, ¿eh? Obvio. O sea, no estoy hablando de ningún otro. No, yo también. De vos. Estamos a todos hablando de vos. Vamos, que de bien. Bueno, Luki, ¿algo que creías que era de una forma de chico que de grande te diste cuenta que no? Yo de chico pensaba que Papá Noel eran mis papás. Después me di cuenta que efectivamente existe. Excelente, boludo. Claro, ¿viste? Como que a uno le agarra esa duda. Sí. Sí, bueno. Me estarán mintiendo. Me estarán mintiendo, serán ellos. Y bueno, sí, efectivamente eran ellos. O sea, para mí eran ellos cuando era chico. Y nada, después me di cuenta que efectivamente Papá Noel entra por la chimenea. Es re loco eso, ¿no? Sí, mal. La magia. Sí, me pasó con el ratón Pérez, con los reyes, todo. Siempre, o sea, eso es porque juzgabas a tus viejos. Claro. Era como, ah, son mis viejos, ¿no sé qué? Te aparecía una ratita abajo de la almohada. Exacto. Hermoso. Cualquiera, ¿no? ¿Por qué nos dirán eso? No entiendo. O sea, mal. Para mí es porque el sindicato de los reyes, Papá Noel y eso, estaban pidiendo algo, ¿no? Sí, para mí cuando vos te convertís en padre, me dio que firmás algo. Claro, puede ser. Tipo de confidencialidad. Tipo cuando te mandan el pibe, tipo cuando te lo bajan las cigüeñas decís. Claro, claro. Y sí, como que otro hijo. Te llega con un contratito. Viene con el contrato. El tema es que no se leen las letras de ella. Viene, viene, viene. Solamente hay que aceptar las consecuencias. Claro, como el meme dice que dice, acepto las consecuencias. Sí, hermoso. Es que, bueno, sí. Yo de chiquito, un día vi a... Mi prima me decía que vio a los Reyes Magos. Sí. El tres lucecitas volando. Y fue increíble. Porque después, al otro año, mi abuela me confesó de que los Reyes Magos no existían. ¿Cómo? Claro, me dijo eso. Re-flasheó la vieja. Mal. Sí. ¿Por eso? Re-flasheó. Re-flasheó. Pero ya estaba mal ella. Sí. Ok. Sí, flasheaba que no existía ni Papá Noel ni los Reyes. Ah, no. No, sí. Bueno, y ese... Y pasa que lo de grande se vuelve desconfiado, ¿viste? Sí, sí, sí. Yo me puse tan mal que después, para complacerme, esto fue Mar del Plata, llenó de barro todo el comedor, tipo, y de agua, y empezó a los gritos. Entonces, yo me levanto y empezó, me mintió, me mintió que habían entrado los camellos. Yo sé que lo hizo ella. Yo sé que los camellos no ensucian. No, son los señores. Son re-limpitos. Son los señores camellos. Sí, sí, sí. ¿Qué opinás, Feli, vos, de todo esto? No, yo una vez vi al Ratón Pérez, pensé que era el Ratón Pérez que estaba muerto, pero me dijeron que era un familiar de él. Ah, ok. ¿Qué era? Los papás de Estuarly yendo a buscar. Era Ratón A. Estaba saliendo de casa y había una rata como muy parecida al Ratón Pérez y yo me puse a llorar, pensé que era él, pero no, no era. No, no era. Era un familiar, creo que era el tío segundo. Que murió de viejo, obviamente. ¿El Ratón Pérez muere y lo vuelve? ¿Cómo es eso? No, no muere, es inmortal. La familia capaz que sí, porque bueno, todos tenemos familiares. Se alimenta de los dientes. Y los dientes, como son de leche, tienen calcio y encima alma joven. Claro, sí, sí. Entonces el Ratón está siempre viviendo re peor. Para toda la vida. Sí, está re loco siempre. Conviden los que están fumando, está muy bueno. Muy. Hermoso, bueno, la siguiente. Conviden, no me convidaron. Siguiente, bueno, vamos a cambiar un poco el giro, que esta me la juzgaron antes de venir, pero después se la expliqué. Y la seguí juzgando, sí. El mejor plato para una cita es... Yo creo que, yo les voy a explicar lo que yo opino, que no es el plato favorito de uno. El mejor plato para una cita, porque viste que cuando estás saliendo con alguien o te juntás a hablar para comer, no sé, yo le decía unos espaguetis a la bolognesa, está complicadísimo. Como tipo, ¿cuál sería el mejor plato para una cita? A ver quién se lo... Para mí tiene que ser algo que se coma así, con la mano, como algo para... No digas, no digas, no lo digas. No digas sushi. No, sushi no, porque no a todo el mundo le gusta. Claro, a mí no me gusta y me parece que no da. Pero algún finger food, como algo que... No lo digas porque me parece que no da. No lo digas porque me parece que no da. Baja línea. No al sushi. No al sushi. Después te pides sushi, boludo. Y no me gusta el sushi. ¿Cómo comes? Para mí algo que... Claramente nada que tenga ajo, ni cebolla, ni nada. Y algo en lo que puedas disimular que sos correctísimo. Claro. Como, la primera es eso. Sumamente impostado, ¿viste? De hecho, no, yo la pizza la como con un cuchillo y tenedor. Y no le pongo mayonesa. No le pongo alioli. En la tercera cita le decís, dame una pizza con ajo. Provesal. Igual veo que la cita ya quedó vintage en sí. El concepto de cita. O sea, quedó vintage. Sí, la cita tradicional es... Ya quedó vintage. O sea, si vas a una cita tradicional, ya siento que va dos puntos abajo seguro. Pero boludo, hay mucha gente que va a un restaurante como primera salida. Pero que tenés 44 años. Y amigo, pero te juro que existe. Te juro, o van a un bar a comer... Yo estoy totalmente en desacuerdo con ir a comer las primeras veces. Para mí para comer... Es un banco, pero ir a un restaurante... No, es un montón. Por encima es eso, es fingir, tipo... Y cómo agarrás el pan y la mantequita, si te lo entendés. No podés, la panera... Es como que la mirás y se te empieza a hacer agua en la boca. La panera está clausurada. ¿Te vas a comer espagueti con cuchillo y tenedor? No, te hacés el boludo. No, la primera cita, si es que no te conocés tanto, es tira a tomar algo. 100%. No, no, pero acá no estamos juzgando cuál es la mejor cita, sino... No, pero digo que ya caducó. O sea, ya no existe en la cita. El plato. El concepto cita no existe. No, bueno, pará. Pero vos invitás a comer a alguien a tu casa, ponele. Y decís, bueno, yo me encargo de la comida. Pero la primera vez lo invitás a comer algo a tu casa. No, no, pero no es la primera vez. Yo digo... Estás discrepando fuertemente, Seba. Sí. Acá eso pasa siempre. Por eso termina... Qué difícil, güey. Claro, por ejemplo. Pero no puede ser una cita. Puede ser como, che, salimos a la red, vamos a comer algo. Tipo, ¿qué es lo mejor? Por ejemplo, no sé. Voy a decir una pelotudez, pero poner unas birritas con unas patitas de pollo. Yo creo que va, porque es como pastiqui, ¿me entendés? Birrita, patita de pollo. Es picoteo. Picoteo a full. Sí, 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 es picoteo. Picoteo a full. Picoteo a full. Picoteo a full. No, y encima... Exacto. Es esa. Claro, es que para mí va esa, porque encima última... No la he entendido. No se subía todavía. ¿Qué? ¿A comer para comerte a la mina después? ¡No! O el chabón. O el chabón. ¡Ah, sí! ¡Ey, atrasás, atrasás! Atrasás una banda. ¡Ay, amigo! Bueno, pero yo mi objetivo es comer la comida, lo disfruto más. 100%. 100%. No, lo que es esta persona es la mayonesa. La mayonesa. Es tipo picoteando, no sé qué es el tipo. La mayonesa. La mayonesa. No, pero tengo una pregunta. ¿Cuál es la mejor... ¿Cuál es su cita ideal? ¿O a dónde invitan las citas? Tipo, para mí ya la de ir a tomar una birra. Ya murió. Es muy básica también. Yo tengo una. Es ir a presentar el currículum vitae de tu vida y decirle a una persona, yo soy esto, tipo, esto de los logros. Claro, tenés que estar mintiendo una banda. O sea, o exponés tus mejores logros y nunca exponés, tipo, una mierda tuya. Yo no tengo una cita. O sí, o sí, pero es rarísimo. Es raro. Hay primeras citas en las que la gente habla solo de su ex. Pero es pésimo. Es penada, pero el que hace eso es un hijo de puta directamente. Está pariente al baño. Superarlo y después charlemos. Claro, tal cual. Por eso hay gente que tiene primeras citas cuando no las debería tener. Claro. Como que debería estar, tipo, en el psicólogo. Claro. Yo, sin querer, un día le hice una recita azul, pero fue como sin querer, queriendo, el día que fuimos a la exposición de arte. Fue como, fue para mí, y por eso la meto acá, para mí es una recita. Habíamos salido la noche anterior, nos habíamos quedado, tipo, en lo de nuestra Gaby, que es la tía nuestra que viene acá al programa, es parte del programa. Sí. Que hoy le mandamos un beso. Ah, está en un evento. Nada, andate a cargo. Nada. Le mando un beso si estás del otro lado. Un besito. Y fuimos, nos quedamos todos a dormir ahí, volvimos como a las 12 del mediodía, totalmente en una, no sé qué. A las 3 de la tarde me llama mi ex cuñado, Facu, que es artista, dibuja, tatúa, hermoso. Me dice, che, estoy cerca de tu casa, en una exposición de arte, no viene nadie de la familia, me dice. No invité a nadie, si te querés venir. Y yo estaba, ¿viste cómo estabas pasado ya de sueño? Y agarré y la llamé a ella y le dije, che, bañate y te busco en 10 minutos. Me dice, porque yo sabía que estaba en la misma. Y yo me bañé y fui. Es que yo ya sabía. Ok, señor, sí. Yo sabía que estaba en la misma de ella. Es excluyente. Entonces pasé, compré un vino y la pasé a buscar. Caímos en un PH, en la terracita, musiquita, vino, tipo, había que llevar esto. Hacían tatuajes. Vino a exposición, mi amigo. Hacían tatuajes baratos, tipo, por dos lucas, una mina que aprendía. Tipo, este pie se tatuó unas letras. Azul. Azul, se tatuaron. Es de mentira. Y ahí se tatuó. Tu vieja se está muriendo en este momento. Es de mentira, va. Entonces, para mí, esos lugares están buenísimos, ¿me entendés? Que es algo distinto. Che, vamos, vemos. Y distendido. A un amigo, pues, decía, nos quedamos hablando con más gente. Sí, había gente extranjera. Sí, estaba bueno. Eso sí estuvo bueno. Sí, banco, ese tipo de citas. Sí. Paren, perdón. ¿Eso fue una cita? No, no, pero para mí, yo digo eso. Para mí sí fue una recita. Ok. Tipo, sí, obvio. Es como una cita eso. Claro. Tipo, faltó después el postre. El picoteo. En la comida faltó. Qué hijo de puta. Encima, pará, peor, porque es que el flaco no hablaba de la ex. Llevaba, tipo, a ver al hermano de la ex, tipo. Sí, 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 sí. Es un hijo de puta. Bueno, pero coincidimos con que tiene que ser algo súper relajado. Sí, súper relajado. Un paseo. Yo creo que una gran primera cita es microteatro, por ejemplo. Sí. No te voy a abarcar, ¿no? Es que vivo enfrente del microteatro. Y se puede interpretar como, ah, vos me querés llevar a tu casa después. Bueno, pero tenés que, esa idea tenés que pedirme a mí. Tipo, cambio de texto. Uh, me recibe. Yo estoy pregando el mío, ¿entendés? Entonces le decís, no, no, no es que viva enfrente, vivo a... No, acá tengo una casa. Y allá tengo dos. Con las dudas, claro. Acá está la casa de mi gato. Se está quedando un amigo. De Uruguay. Y ahí salís vos. Salís de onda. Che, ¿alguna anécdota de algunas citas que haya sido, tipo, un fracaso? O que haya pasado algo gracioso, ¿tienen? Pensando. Bueno, a mí me pasó un día que tuve una cita, primer cita, en los barcitos de Recoleta. Viste, por el cementerio. Dije, bueno, vamos a caminar por ahí, vamos a tomar algo. Después tomamos un helado. El tema es que en el primer bar, ya a mí a mucha gente, y a mí a mucha gente me sofoca y me enoja. Viste, entonces era como, bueno, primero tengo que caretear esto, no puedo estar enojado en la primera cita. Entonces estaba como tranquilo, pasándola bien, hablando. Nos llegamos al bar, subimos unas escaleritas, nos ponen en un lugar que era como si te dijera un escalón así, hasta allá, tipo así arriba. Y abajo estaba tipo la parte de la vereda. Y es como yo decía, bueno, está medio peligroso acá, pero me siento igual. ¿Para en qué bar era esto? No, no me acuerdo, amigo, fue así un montón. Y me acuerdo que en una tipo, no sé por qué me paré para sacarme el buzo, se me cayó la silla al vacío, cayó hasta la vereda, no sé si se partió todo, tipo una mesa. Y yo me quedé como... Oh, qué peligro. Un peligro, mal, casi me caía yo. No, tenés que bajar de la cita instantáneamente. No, nos cagamos de risa y fue como... Uy, se cayó la silla. Y la mina me miró como... Ok. Sí, Ray, vos sos así de bruto siempre. Sí. Y me dice, bueno, voy al baño. Y no apareció más. Y no volvió. No, yo es que seguro fue a buscar la silla y no... La juntaba de pedacitos. ¿Ustedes, alguien tiene algo? No me acuerdo, alguna... Estoy pensando, tuve muchas citas el año pasado. Muchas. Ok. Pero no sé si fueron fallidas. Como que yo la pasé bien en todas, pero no se repitió. O sea, está mal, pero no tan mal. No, no, porque la pasé bien. O sea, no, estuvieron bien. Pero... Qué tema la cita hace. A mí me pasó en una que... Yo me venía hablando con un chico, lo veo una vez, lo veo dos veces y un día vamos a Starbucks. Vieron que vos en Starbucks le decís el nombre. No. No, paren, no pasó nada grave. Cuestión que... El nombre de la mamá le decía. No. Cuestión que cuando yo pido mi café, él pide el suyo y le dice otro nombre a la chica. Le dice el nombre de mi ex. ¿Él se hizo llamar por otro nombre? Él se hizo llamar por el nombre de mi ex. Clarísimo. Que encima yo, él ya sabía. Entonces yo lo miro y le digo, dale boludo, te estás haciendo gracioso. Le decís el nombre de mi ex. O sea, me mira y me dice, no, yo me llamo así. Pero vos no sabías que se llamaba así. No, porque tenía el segundo nombre en todos lados y yo no lo sabía. Y de la nada, claro, me muestra el DNI y tipo, el primer nombre... ¿Ah, pediste que se identifique? Obvio. Esa es mi prima. A ver, ponéte contra la Paris Frank, obvio. Perdón, con lo tóxica que soy. Piernas abiertas, piernas abiertas, a ver. No trae nada, no trae nada. A ver, ¿te gustito? Con lo tóxica que yo soy. ¿Vos te pensás que yo no le pedí ver el DNI? ¿Para que no me mienta? Pero para... ¿Esto fue primera cita? No, fue por la tercera. Ok, muy mal de tu parte igual. Star Wars, tercera cita. ¿Te lo llamaste por un nombre que no era? Claro. Segundo nombre. Por el segundo nombre. Eso, repudiamos eso nosotros. Y bueno, nada, no lo vi más. Pero no me gustó ese yo, me igualé a mi ex. Ah, hermoso. Está muy bien. Bueno, vamos con una más. Porque si no se hacen muchas. Me hinché las pelotas de... Azul. El programa me bajo. Yo también. Me hinché las pelotas de... Vos. Ay, me tiró el mismo chiste en casa, tipo. En mi casa, tipo. Fue rara esa. Me tiró el mismo chiste en casa. Le estaba mostrando el programa y me dice... Lo estás poniendo por mí, ¿no? Estás acostumbrada. Me hinché las pelotas de... Feli, podés participar también, ¿eh? Bueno. De este programa. Me hinché las pelotas de... La gente y mala onda. La gente hipócrita. Ay, tal cual. La gente de mierda. Bien. La gente de verga y está lleno de gente de verga. Ay, sí. Mala onda. Gente envidiosa. Gente mala. ¿Puedo tirar alguna y luego me van a hatear? Hacé la mierda. Me hinché las pelotas de la música del siglo XXI, guacho. Ay, basta. Basta. Por cierto. Por favor. Estoy enojadísimo con la música del siglo XXI. Banco mucho. Que vuelva Los Lentos. Que vuelva la música acústica. Bueno, bueno, bueno. Que vuelva Julieta Venegas. Ay, por favor. Daniel Herrero. Que vuelva Maná. Que vuelva Ricardo Montaner. Que vuelva Maná. Lo criticaste. ¿Qué? No, no, no. ¿Qué cosa? El despertador tuyo. Bueno. Banco. Esa es Mariposa Tecnicolor. ¿Cómo? Mariposa Tecnicolor. La crítica. No, para nada. La tengo de alarma. Y a veces estábamos por venir, me suena la alarma a las 5. Y se enoja cuando suena la alarma de Mariposa Tecnicolor. Todas las maneras. A mí me imagínate despertarte o tener la alarma. Eso es buenísimo. Hermoso. Pone 48 alarmas. Tipo, todas las más. Todas las más. Todas las más. Para no olvidarte de dónde venís. No es que pone una. Ey, voy a tirar una cancionaza de Vicentico, Los Caminos de la Vida. A mí me cambió. Son lo que yo he esperado. Es que vuelvo a Vicentico. No, flaca. No. ¿Por qué? Bancamos fuertemente a Vicentico. Bancamos mucho. No me lo banco a Vicentico. No, no, no. Qué hombre, Vicentico. Qué hombre, boludo. Yo estoy para que vamos... Me gustaría juntarme a hacer un asado con Vicentico. Lo voy a traer acá, Vicentico. Y con Marilas. Flaco, vení. Y con Marilas Bertuccelli, que es la esposa. Sí, por favor, qué dupla. Qué dupla, ¿no? Qué dupla. Mirá, acá está. ¿Te imaginás que venís? Yo tengo una playlist que se llama Música para Almas de Señoras. Y es tipo toda esa música. Porque es la música linda. La de hoy en día. ¿Con quién harían un asado? A ver, tres personas. Cinco. Mentira. Cinco, cinco. Vivos o muertos. No, y jugá como quieras. Sos libre a hacer lo que quieras y de edades que quieras. Debo admitir que es una respuesta que tengo, pero pensadísima. A ver. Pensadísima. Uy, qué tembora. Ay, amigo. Subirle un poquito. Quiero que disfrutemos un poquito de esto. Qué temón. Bueno, ahora sí. Lo tenés bien analizado. Lo venís preparando hace mucho tiempo. Sí, es una pregunta que hago recurrentemente. Hermoso. Hermoso. Cinco personas. No decía nada. Gracias. Se iba. Van cinco personas. Sí. Tres, cagón. Tres. Tres, cagón. ¿Tres? Tres. Bueno, vale. Así te la pones un poco picante. Ok, dale. Espineta. Ok. Uy, qué difícil ahora elegir entre los otros. Es que esta es la idea, claro. El Diego. El Diego, por favor. Espineta. El Diego. No te banque. ¿No? No, no te banque. No te banque. Bueno, parás. Es el asado de él, no te invitará a su asado. ¿No soy la tercera persona? No sos la tercera persona. Ah, ok. Perdón, boluda. Yo sé que esperabas que fueras vos. Sí, boludo. Me quedé con unas ganas de comer las churas. Espineta. El Diego. Y... Uy, qué difícil. Y voy a poner a Charlie. Ok. Y sí, si no ponías a Charlie vos, era muy difícil. Espineta, el Diego y Charlie. Me gusta. Un gran asado. ¿Vale? Estoy pensando. Bueno. Pensé en Rodrigo. Ay, boluda. En el potro. Lo tengo yo en mi asado. No puedo ir porque está esperando en mi casa ahora, Rodrigo. ¿Rodrigo? Ay. Ni hambre, Rodrigo. No come, pero ni un pedazo de vacío. Ah, yo me llené con el humo culeado. Claro, ya está. Tráeme Fernet. Hablando de Fernet. Ah, tenemos un reto, chicos. Pará, te hago una pausa. Tenemos un reto que hoy traje... Ya está recaliente el reto. ...do Fernet. Traje Fernet con coca cero y Fernet con coca común. Porque el domingo pasado, acá nuestra adicta a la coca cola, le pifió a las tres cocas. Él no se va a cansar de decir que yo fallé. Falló. No puedo creer igual. Está última en la tabla. ¿Consumís todo el tiempo coca cola? Todos los días. ¿Consumís y un silencio? Que conteste Valeria. Todo el tiempo a toda hora. Ok. Todos los días de tu vida una coca cola ha sido común. Común. Tiene un parche de coca cola en la espalda ahora. No, consumo demasiada coca cola. Y le pone azúcar a mí. ¿Viste? Qué asco. De hecho, mi grupo... Salió rubro guayo. Igual el voz ese es medio impostado. Sí, me imagino. Mi grupo de mi tesis, cuando ya me empiezo a caer energéticamente, me van a comprar una coca cola. Ok. Pará, ¿viste el TikTok ese que muestra la cantidad de azúcar que tiene una coca cola? Es como la salchicha. Es como la salchicha. O sea, yo no voy a ver nunca el video de cómo hacen las salchichas. O sea, voy a seguir comiendo un panchito. Pero dudo que comas panchito todos los días de tu vida. Panchito doble. Podría. Todos los días de tu vida comer una salchicha. Pancho Coca-Cola, en constitución. Saben, pará, ¿saben que ahora existe el pancho doble? Ay, Dios, qué hermoso. El domingo anterior fuimos al kiosco y ella estaba desesperada por un panchito. Y de curioso le digo, ¿qué significa ese panchito doble? Le digo a la mina. No, es un pan doble, es un pan con dos panchos. Dos canaletas. Claro. Dos canaletas, dos salchichas. Y yo dije, guau. Y me pareció raro. O sea, dos panchos. Tengo una foto. Ahora, búscala. Es eso. Y que se unen por una bandeja abajo. Claro, una bandeja no, dos panes. O sea, es un pan grande con dos aberturas para meter dos salchichas. Ah, guau. Eso es un trabajo de ingeniería. No, encima, eso con salsos y pan. Y yo le pregunto y me dice, bueno, es un pan doble. Ah, ok. Bueno, igual te pido dos simples. Ok. Y me los cobró como dobles. Y yo dije, bueno, ya fue. Y me dio dos dobles. Pará, y contá lo que hiciste automáticamente. Pará, mostramos las fotos a la gente también. Pará, pará, que se me fue. Automáticamente fue al kiosco y se compró una alical. Sí. ¿Por qué? Uy, qué tema las ideas, guau. Qué prejuicio es ese. Estamos grandes, amigo. A mi estómago. Sí, sí, sí. A nadie más que a mí, ¿viste? No, así es todos los días. Ay, te tengo una solución. A ver. Actual. Me da el panchito a doble y le mostrás a la gente después, Luqui, en la cámara. Uy, ese panchito. Tremendo, amigo. Falta mayonesa. No le pone nada al imbécil. No, no como de eso. Solo papas. Solo papas. Nada, nada. ¿Entendés que es lo más aburrido del mundo? No huele, eh. O sea, yo soy mayonesa y papas. Las papas sí o sí. Las papas sí o sí para mí, algo que las agarre. Me llenó de papas toda la casa, boluda. Ay, qué histérica. Ay, qué histérica. Por Dios. Claro, es que pilo. Escucha, tírale un garcito, Luis. Un poquito de agüita de agua. Pará, le pusiste el uvasal arriba. Prestame. No, el uvasal era de... Yo veo el uvasal arriba del pancho. Quiero que lo vean. ¿Cuál es mi cámara? Esa, sí. A ver si se ve ahí. Panchito. Y la cara de pelito. El uvasal, el uvasal en realidad está ahí. Lo pueden ver. Se ve bien. Sí. Espectacular. Así que, bueno. Hermoso. El Panchito Doble fue increíble. Increíble. Fue increíble. Panchito Doble. Vamos. Increíble. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Panchito. El tatamudo. No sé si está jugando el otro... Che, ¿cómo está la gente del otro lado? ¿Nos pueden escribir quién está por ahí? Porque estamos en YouTube también. Para mí, mi mamá se perdió con el chiste que hiciste de mi ex. Ya se perdió mi vieja. Le mandamos un beso a toda la gente que está en YouTube. Gracias por acompañarnos. A la gente de Twitch también. A todos los que están del otro lado. Escríbanos en el chat. Cuéntenos a ver quién está ahí del otro lado. Así los podemos saludar. Y nos pueden contar también algo. Ahí está mi hermana. Recuerden que tenemos un celu que ahora está ahí marcado arriba. 11, 6, 6, 8, 9, 2, 1, 3, 3. Si nos quieren mandar un audio contándonos cualquier cosa, a nosotros nos sirve porque lo hacemos viral. ¿Cómo, viste? ¿Cómo? Estoy subiendo la historia si llegamos a los 2 millones. Dale, amigo. Gracias. ¿Cuántos tardes? ¿Uno y medio? ¿Uno y medio? No, sí. ¿Uno y medio? Estamos ahí. Qué bueno así. ¿No me rating del canal? Sí. Sí, ¿no? Sí, estamos. Y ahora... Esto está caliente. Pónganle me gusta, ¿eh? Porfa, compártanlo. Mientras Luqui nos cuenta un poema que trajo... Traje un poema. Ah, wow. Efectivamente, traje un poema. Mientras Luqui es una persona multiuso. ¿Escribís vos? Tengo acá, sí. Ella también escribe. ¿En serio? Sí. Uy, guerra de poemas. ¿Querés leer? No. ¿Querés hacer guerra de poemas? No, no quiero. No, miren, tengo... No tengo guerra de poemas, pero yo, como soy una persona que tenía el sueño de hacerle entrevistas y jueguitos a gente que esté... Bueno, ya le conté esto. Pero el público se renueva. Ok. Tengo sobre preferidos y me van a decir sus preferidos. No, tengo una pregunta que es mejor, que va a abrir un debate. Hermosa. ¿Qué es? ¿En qué película vivirían durante 24 horas? Uh, re. Y arranco con la mía y permito modificaciones. Ok. Por ejemplo, la mía es medianoche en París. ¿Vivirían medianoche en París? ¿La vieron todos? Sí, la del rubio. No. Sí, la que vuelve en el tiempo. De Woody Allen. ¿No la vieron? No. Sí. Lestísimo esto. Igual no sé. Soy mala para las películas. La de la pintura... ¿Cómo se llama el rubio? El de Marley y yo. Sí, ¿cómo se llama? El de Marley y yo. Sí, ya sé quién es. Sí, sé quién es. Ese, bueno, todos lo tenemos. Él, sí. Él está en París con su novia, su pareja que se está por casar y los papás de su pareja. Está medio podrido de... Owen Wilson se llama, perdón. Owen Wilson, exactamente. Hermoso. Está medio cansado de su relación y de los papás de su pareja. Y de la nada, él es una persona muy romántica, escritor y demás. Entonces se va a caminar por París y un día, de la nada, pasa una carreta con caballos. ¿Carretas se dice? Sí. Bueno, una carreta con caballos. Le abren, lo invitan a pasar. Y esa noche, cuando se baja de la carreta, tipo, se fue al siglo XVIII, ponele. Y nada, siempre va al mismo lugar y espera que empiecen a repetirse esas noches. Y conoce a mucha gente, tipo, muy increíble. Tipo Picasso, no sé, habla con gente muy lusa. Que a él también le sirve mucho como para su vida artística y demás. Y empieza a escribir y le dan como diferentes... ¿A usted gustaría ser el protagonista de esa película? Me gustaría ser el protagonista, pero que transcurra en Buenos Aires. Ir, por ejemplo, a, no sé, tipo, a congreso. Medianoche en Buenos Aires. Medianoche en Buenos Aires. A ver lo que es. Sentarme ahí y que me pasen a buscar en un auto, tipo... Voy a hacer una época medio extraña, pero es verdad. Tipo, década de los 70. Ir a bajar el... Sí, terrible lo que estoy diciendo. Sí, ¿no? Tremendo. A pararme en una esquina. Sí, sí, sí. Que me venga a cagar a palos. Que me lleven preso y desaparecer. No, chico, no. Chico, no, bueno, respetemos. No, es que el respeto es total. Totalmente. Completo. O sea, bueno, ¿cómo salimos acá? Pero para... No, dijiste el 2000, ¿no? No, no, no. Corralitos. A mí me gustaría. Diciembre del 2001. No, no, no. En el 70, pero bajar... Diciembre del 2001. Bajar tipo al paracultural, ponele, y que estén tocando los redondos. Ah, bueno, empezá por ahí, amigo. Claro, no empecéis por el congreso y la esquina. Empezá por River. Sí, sí, sí. Ok. Bajar el paracultural, que estén tocando los redondos. Encima dijiste que me pasé a buscar un auto. Por eso, por eso. Un auto verde. Buenísimo. O sea, me estaba muy mal ubicado, ¿eh? Sí, sí, sí. El chabón no tenía idea de nada. O sea, acontecimientos políticos nulos. No, bueno. Ya sabemos, el mayor respeto. Lo que pasa es que, bueno, ahora voy a tirar algo. Soy uruguayo, ¿ok? No, no, voy a tirar algo que es 100% real. Que es, los momentos históricos más dolorosos, siento que son... Sí, donde la música mejor. Donde el arte se expresó de la mejor manera también. Sí, eso van con fuerte. Porque ante momentos tan duros, como fue la dictadura en este país o en tantos otros, por ejemplo, en Uruguay también, el arte salió a expresarse de una manera increíble y a transmitir libertad. Tipo, no sé, sui generis, erujirán, hablando de la dictadura, escribiendo botas locas. Es como, creo que ahora también lo que falta es una expresión de la libertad de esa manera. Personalidad en la música también. Exactamente, está todo muy acercado al mercado y, bueno, el mercado tiene ciertas imposiciones que sabemos qué es lo que vende y qué no. Claro, totalmente. Nada, sí, en momentos de dolor, indudablemente, y transcurriendo el dolor, creo que Dolina es que dice, tipo, de los peores desamores han salido mis mejores obras artísticas o algo así, no sé. Es que sí. Es que uno, cuando realmente hay dolor, es cuando creo que cuando mejor, en realidad mejor no, sino cuando expresa realmente lo que verdaderamente siente. Totalmente, total. Y poder volcarlo ya sea escribiendo, pintando, bailando, es desde las entrañas. Sí, total. Entonces no puede salir mal desde ese lugar. Total. No, total. Yo creo que a mí me gusta mucho Vikingos, la serie. Yo sé que no es una película, pero me gustaría vivir, tipo, 24 horas así, como vikingo. Hermoso. O sea, en una guerra, pero saber que no me voy a morir, ¿me entendés? Obvio, claro. Y ser tipo rácil. Así va a ser hack de... Un sueño, es un sueño lúcido, ponele. Eso, 100% lúcido. Tipo, con ser un vikingo, yo sé que es raro lo que estoy diciendo, porque estoy queriendo matar gente, pero bueno. Está bien. Son franceses que nos robaron. Yo si fuese una serie, sé que serie me gustaría vivir por 20 horas. Gossip Girl. Que son, tipo, mega millonarios todos. Ay, buenísimo. Qué rico y ricón. No, no, pero son mega millonarios en un secundario. Todo el día chismes, 500 mucamas, vestidos caros y no hacen nada, se la rascan. Yo estaría feliz ahí, haciéndole bullying a todas las pobres. Ah, no, ¿sabes? Qué lindo, caro para mí. Cambio. Hermoso. Qué lindo. Cambio. Yo, porque es mi sueño. Estoy pobre. Yo, sin límites. ¿La vieron? Sí, buenísima. Ahí está, sin límites. Quisiera probar esa pastilla, amigo. Sí. Para el que no vio sin límites, es una persona que proba una pastilla que le activa casi el 80% de su cerebro y es... Qué loco. El chonero un día se hace multimillonario. ¿No tiene algo similar a Lucy? Lucy, sí, es más, es como más fantasiosa porque la mina se convierte como en una computadora. Sí, termina siendo una computadora invisible. ¿La vieron? Sí. ¿No? A Lucy le estaban, es una mina que le meten una bolsa con una droga muy específica que estaba en el mercado negro que era para activar el 100% de tu cerebro y a la mina se le explota la bolsa dentro del cuerpo y como que era, muere de sobredosis, pero esa sobredosis lo que hace es que la mina por cada minuto se hace más inteligente y el cerebro se activa tanto. Plota. Termina convirtiéndose en partículas que es como un sistema operativo. No sé cómo explicarte, es una máquina. La película empieza tipo explicando que los seres humanos, que hay un estudio que comprueba que los seres humanos usamos el 12% de nuestra capacidad cerebral. O menos. O menos. Depende del día. Sí, sí, obvio. 12 con toda la furia. Los dos milicos están en 3. Yo hoy estoy en 0,5. Con furia. El vino de ayer es tipo, con furia tipo la gran hermana. No, la intensamente. Claro, ella tiene 0,5 seguro. Yo estoy en pico, macatorce. Sí. Entonces. Y nada, esta droga lo que hace es como empezar a explotar esas capacidades que no tenemos o que no usamos y no aprovechamos. Y en un momento llega tipo al 80% y ya su 100% es eso. Son partículas que es un sistema operativo que mueve cuadros, ponele. Juega con lo físico, con lo tangible y ella es un alma lo tangible. Y le enseña al chabón los inicios de la vida también. Exacto. Y es como que es muy flashero cómo se ve eso. Medio pajerito el cerebro igual, ¿eh? 12%? No, es que igual es tremendo. Eso para mí es para hacer un programa especial, lo del cerebro, pues es tremendo. Me da ansiedad. Y bueno, y Sin Límites es más a tierra. ¡Gracias! Sin Límites es más a tierra, pues es una pastilla que te activa tipo, ponele un 80% del cerebro. Claro, la que usan los yankees tipo para estudiar. Claro, ponele. Pero es que sí, sí, porque después la serie, que esta a vos te va a gustar mucho, porque la serie de Sin Límites, creo que es Limits, Limitless, que el chabón trabaja con la CIA para resolver casos porque era el único que era tolerante a la pastilla sin después tener secuelas. Entonces al chabón lo encerraban en un cuarto para que resuelva casos y el chabón siempre se las ingeniaba para salir del cuarto y escaparse y llegaba antes al caso y lo resolvía antes que el FBI que la CIA y es muy buena la serie. Es muy recomendable. Así que bueno, para, vamos a pasar con una sección, poneme, ¿me ponés una cortinita amigo de fondito? Así, vamos a pasar con una sección. ¿Te ponía una cortina? Ya, yo estaba pensando en eso. Acá, un mini telón. Bien, bien, bien. Estamos rotos, eh. Estamos 100% de fondo con el ya comenzamos. La juventud está perdida. Vamos una pausita de dos minutos y volvemos con probar el fernet con coca cero y coca común. Hermoso. ¡Qué idea! ¡Gracias! 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 Y el segundo Que está muy rico Es común Ok, le pegaste Sí, obvio Que Azul viene por la revancha Yo no juego más Déjame la cámara Azul Si querés Ahora venís acá Ahora voy Ay, el pelo Bueno Azul ¿Estás lista? Sí, capitán Estamos listos Toma Agarra No No, es que se va a quedar adentro Y va a ser un quilombo ¿No te gustó? Ahí va la otra Se va ¿Cuál es cuál? Este es Dale, a ver ¿Cuál es cuál? No sé No Azul, vos jodés ¿Cuál te gustó más? La segunda Listo ¿Cuál era la segunda? Nadie miró cuál le dieron Yo creo que sí La segunda era coca común Sí, porque la primera era feísima Sí Sí Feli, vení Vale, yo la voy a sacar Por ahora, pará Estamos teniendo dos puntos cada uno Sí Luqui se suma a nuestra tabla de puntos Sacate Perfecto Tienes pelusas de la De mi bufando Bueno, Feli Uy Casi me caigo Ahí Feli Nuestro esperador Pero, ¿qué? Cierra los ojos Ah, no, pará La bufana Tapalo con esto No Bueno, Feli Tienes la oportunidad de Mantener O quedarme humillado Si todo se acertada No, es que puede ser Va la primera ¿Só fernetero? Sí, re Sí Ok No se dice nada todavía Y va la segunda Yo en ese vasito, ¿sabés qué? Listo ¿Cuál es la cual? La primera común Ok Está bien Es buenísimo Con fernet es increíble ¿Nadie falló? ¿Podés fallar más con coca sola? Te voy a bancar en esta Bueno, yo fallé con coca sola Obvio, boludo Podés fallar mucho más Claro, fallaron con coca sola ¿Vos no vas a hacer el reto? Sí, dale Ah, me parecía, ¿no? Sí, es que quería mantener la punta por las dudas ¿Te querías hacer el reto? Yo la verdad que me va a ser jodido Porque a mí me gustan las dos formas Me gusta mucho con coca cero Pará, ¿puedo hacer algo antes? Sí ¿Qué voy a hacer? Me di cuenta de algo ¿Qué he visto? ¿Veías? Perdón Le rompía la botella a la cabeza Sí, claro Banco, banco, banco ¿Qué están haciendo ahora? De acá Sí, de abajo Sí No, pero no le pongas más Pará, ¿ustedes saben cuál es cuál? Porque yo no sé Pará, dejame Dejame No, 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 pará No sé cuál es Dale, dale No, igual bajá, amigo Pará, pará ¿Te pusiste? Listo ¿Dónde está? Dale, boluda ¿Te le pongo? Sí, pará Dale Empiezo a rebolear trompado para todos lados Entré Sí, 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 sí Por lo que tardé en tomar que fue igual que la otra Es la misma Muy bien, Rey Muy bien Esta es la cero Muy bien ¿Sí? Muy bien Chicos, qué divertido Llevamos unos choripanes Hoy vamos hasta Ah, y bueno, tenemos 10 minutitos más A ver A ver Uy, tengo un juego Ahora que tomamos un poquito de escabido Estaba re escabido Él estaba re escabido Tengo un juego Frases que se puede decir en un funeral y en una fiesta que suenen bien No, que suenen bien O sea, que pueda mantenerse en una conversación En un funeral y una fiesta Por ejemplo, VZ re duro ¿Me entendés? Ok Frases que se puede decir en un funeral y en una fiesta Ronda Luki Feli, participá si querés Ok Empiezo yo Hasta siempre, viejito Bien, bien No sé por qué lo dirías en una fiesta Eh, bueno No, puede ser que alguien se esté yendo Hasta siempre No, raro 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 Para mí una mejor es Uh, altas flores Ok Muy bien, amigo Muy bien ¿La buscaste echar GPT esa? No, no, no En la fiesta de anuncio No ¿Azu? Iba a decir la de las flores Ah, tomá Yo tengo una A ver El guardia tiene una cara de orto Está un poco muerto esto, ¿no? Muy buenísima Que no descaiga Que no descaiga Che, no vino nadie No lo quiere nadie Che, ¿de acá dónde vamos? A mí me salen todas muy Vamos en el mismo auto O me pido un Uber Alta pilcha trají Yo en el mismo auto que él no voy A mí me sale más Tipo En el momento de concreción sexual Y en la muerte A ver A ver me gusta Tipo ¿Está muertito esto? Che no se levantó más Escupilo a ver si revive Che, ¿tenés forros? No tiene un morrito con muertos No Capaz que me lo dejó mi abuelo Cuando me muera No te olvides de mí Cuando me muera No me cojas Che, cambiemos de lugar Es buenísimo Es buenísimo ¿Querés que vaya por ahí? ¿Eh? ¿Querés que vaya por ahí? Venía Ah, sí, dale Che, otro Ay, qué divertido Otro lugar Ay, qué lindo es esto Salió perfecto Salió buenísimo Algo tipo El colegio Ok Y una cena Y una cita Una cita ¿El colegio y una cita? O el colegio Y un acto sexual Por ejemplo Ok Ok No sé qué me pasó Es mi primera vez ¿Por qué decías eso en el colegio? Claro Se trabó un honor Ok, puede ser Bueno, venía de un honor Ok Las dos aplican ¿Cuánto mide el redondo? Está bien Ay, está bien Necesito un recreo Está bien Nunca me pasó Necesito un recreo Más de cinco minutos Tipo Imposible Amigo Era más el recreo Claro Por eso A ver ¿En dónde más? Siento que puede ser Qué larga que se hizo Sí Igual no me pasa En el colegio Qué larga que se hizo Es rarísimo Como que se te paró ¿No? Porque que se hizo larga Ok Es que es raro el colegio Es raro Podemos hacer conversaciones Con curas tal vez Y el acto sexual Nunca hablé con un cura Y son lo mismo Por eso ¿Qué onda? ¿Vos hablás muy seguido Con un cura? ¿Qué le hice un cura A otro cura? ¿Qué? No, no, no No, no No, no En este programa Afendimos a todo el mundo O sea Está bueno Te cambio una de siete Por una de ocho No Algo así en el chiste No me lo acuerdo Hermoso Bueno Seguí con las frases Para el parado ¿Puedo tirar una? Sí, tengo Decimos nombres Y cada uno responde Con una palabra O sea Decimos una palabra Y otro responde Con una palabra Claro O sea Todos responden con una palabra Y seguimos con la misma ronda Seguimos así dando vueltas Claro Pero vale Empecemos así Porque no lo entendí Dale Perfecto ¿Empiezo? Sí Duki Emilia GTA Pero pará Pará ¿Puedo decir algo? Que sea más subjetivo Ok Dale Empecemos de nuevo Lo que vos pensás de Duki Claro Y lo que yo pienso Lo que dice él Claro Ok Tira otra Eh Isia Estaba con los traperos Quería ensuciar traperos Emilia GTA Tiene data Tiene data Tiene data picante Isia Eh La palabra Dale Pogo Pogo 15 Fiesta de 15 Ok No entiendo el juego Es asociar Boluda Que asocias con fiesta de 15 Uy A ver Decime que mierda Asocias concha de tu madre Dos veces le aplicamos el juego Y tomó dos tragos de Fernet Nada más Hola Juli Perdón Se unió nuestra prima De que vive en España Hola Juli Hola Juli ¿Cómo estás? Saludaba la tele Y no la cámara No entendía nada Estudia cine el pibe Hola Juli Está acá afuera Bueno dale Esta de 15 Baile Sirve a nomatopeya Si Dale Baile Eh 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 Que asco Coca 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 Cero Guacala Guatemala Bo Ducha Chico ¿Qué es este juego? No Yo sé que en algún momento Se perdió el juego Sí Es una verga Es una verga Es así el juego Miren Yo les digo por ejemplo Duki Y vos rápidamente decís Lo que opinás sobre Duki Y vos también Vos también En una palabra ¿Entendés? Te digo por ejemplo En realidad Es un lugar Voy a empezar yo Y seguís vos mejor Dale Gracias Alfano Milfong No Milfoneitor Titas Vos No Buenísima Buenísima Sándwich Milfa Sándwich Par Milfapan Sándwich Milfoneitor Chicos Perdón No lo entiendo No No hay forma De que carbure Es una excusa Que no está Hablando Perdón Perdón No lo entiendo No está todo bien Boluda Está bien boluda Ay No venís más Eh Bueno Nada Vamos con otro Entonces A ver No Yo tengo Para que completemos Más frases ¿Quieren? Una Dale Que interesante Se ve alguien Cuando Que interesante Se ve alguien Cuando Hace algo Que le gusta Mucho God Pero mucho Eh Tipo Ponerle a alguien Que le gusta la música Cuando canta Ya está Que interesante Se ve 100% ¿Quién más? A ver ¿Qué más Feli? No sé Cuando No sé Cuando lee Que se yo Ok Cuando alguien se ríe Ok O sea ¿Qué? ¿Qué pasa? Para mí Cuando Cuando canta Cuando canta Bien Y canta buena música Ok Vuelvo a insistir Sobre el tema Si me estás cantando Como chilla Ella Me bajo Che me re gusta Que tengas tantos hate Hacia los traperos Vos y yo Podríamos Una muy buena charla Ok Y si Te queremos Igual Sabemos que estás mirando No Yo no lo quiero Vendepatria Yo no lo quiero Yo no quiero a ninguno Yo no quiero a ninguno Vos lo sabés Yo banco a Mauro Somos amigos con Mauro A Mauro Z A Mauro Z A Darío Z Pero no Banco a Duki No musicalmente Banco Chicos Es un capo Lo que hizo Es un capo Indudablemente O sea la música es una mierda Pero Banco 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 completamente Yo con Duki Ranché mucho tiempo Ay yo conozco a Duki Yo conozco a Duki No 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 lo conozco Pero fue O sea he tenido muchas Juntadas con el Duki Y por suerte Lo conocí antes de que sea famoso ¿Y qué onda? Es A ver a mí me parecía Increíble Un chabón Yo ya lo conocí Cuando ya empezaba a hacer Sus primeras canciones Tenía un poco de fama Pero no era masiva Como ahora Y una vez que se despegó Tipo No volvió al barrio Por mucho tiempo Porque ya viste Al principio de su carrera El chabón estaba guiado Para el orto Totalmente Ahora volvió a ser Una persona Increíble No lo veo hace un montón Escuché en televistas De él Post pandemia Y Siento que hubo un punto De quiebre O sea Tengo pruebas En Instagram Bajacabón ¿Se acuerdan de ese video? Bajacabón No es que Sí que estaba No ¿Cuál es? Él queriéndose cagar a piñas con alguien Tipo Tiago El otro día Con Brunanger Como siempre caen en esa ¿No? Acá está Alejo Cuando era Alejo No Alicia No Mirá Alicia Eso era en el parque centenario ¿Y vos sos ese? Sí Más loco que el loquín No ¿Qué? No 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 Estaba muy cansado Y la otra también La otra fue en un evento en caseros Que fuimos O no Estabas muy Tenías mucho sueño Sí Estaba muy cansado Sí En Japón En Japón Fue en ¿La podés mostrar? Sí, obvio Mostrala que está MKS Easy La Eduki Alicia MKS No sé si lo conocen Yo soy el de Gorrita Ahí está Wolf ¿Quién es esa gente? Que le mandamos un beso enorme Wolf es un tipazo descomunal ¿Ahí lo conocés? No Es un tipazo amigo Pero me cae muy bien Pero tiene pinta de que es un tipazo Me cae bien por la FMS Lo banco Ah bueno Un día te lo presento boludo Wolf es como el amigo mío El que me presentó a casi toda la gente que conocí Del ambiente Tomaría Fernet con él Es un gran tomador de Fernet Ok Banco Ha tomado alcohol etílico mezclado con Tang Wolf En sus épocas de plaza Está bueno eso Y ha estado horas inconsciente en el piso Esto me contaba su hermano un día en su casa No MKS MKS Otra letra Estoy pillo eh Estoy pillo con los traperos y los raperos La tengo clara guacho La tengo clara man Poda no Poda no Yo también Cuando quieran Vamos por eso entonces Yo estoy Re estoy Gabi está fuera No No La próxima somos uno más con Gabi Cuando quieran venir están más que invitados Yo soy muy feliz con ustedes en esta mesa Hermoso Ella no falló la clase pasada No vino La clase La clase La clase magistral Obvio boluda Estuve enferma Mentira Ah me mintió en la cara Yo no lo puedo creer Yo sabía que no estaba enferma ¿Qué pasó? No me dolió la panza Estabas pollereando No me dolió la panza Acá no hay caretas Pollerita O sea Y querías estar de resaca Tranqui Pollereando Exacto Ok entonces Estabas pollereando Me sacamos mentira Es buenísimo Que te digan Tipo Estaba pollereando Podés como Genial Por algo bueno No podés decirme nada No No podés re lindo Es que hay gente que tiene el concepto Tengo un minutito más para decir esto Hay gente que tiene el concepto Que pollerear está mal Boludo Que lindo Yo mi mejor amigo Como me dice Estoy pollereando Ay que lindo Y hay gente ¿Me invitás? Claro Che puedo sumarme ¿A qué hora? Siempre quise hacer una trija Dale Por fin Por fin Trija Voy te cucharé a vos Yo no le toca a nadie más Pero vos dale Igual creo que hay límites En la pollereada O sea Cuando ya Dejas de ver a tus vínculos Y demás Uy tenés una pinta De tener esos tipos de amigos Que no bancan la pollereada Se la tiró Se la tiró Tommy estás mirando Bruno Martín Cristóbal José Cristina Cristian Y si Duki Duki No Mauro Mauro Esto con Emilia No me va amigo Dejaste venir a ranchar a casa Ahí vamos a sacar un temita Mal boludo Teníamos todo preparado Bueno nada Como siempre Lo contamos la próxima La próxima contamos Lo traemos boludo Bueno traíamos a Mauro Mándanos un whatsapp A Wolf A Wolf la veo más posible Que a Duki Traemos a Wolf A Wolf lo traemos Y hacemos una Otra clase magistral Perfecto Bueno chicos Gracias de corazón por venir Gracias a la gente Está del otro lado Tanto en Youtube Como en Twitch Les mandamos un beso enorme Que tengan un excelente Cierre de Finde Gracias chicos ¿Alguien quiere aportar algo más? Gracias por invitarnos Es un placer Siempre venir acá Nos matamos de risa Y es espectacular Lo mismo Muchas gracias por la invitación Volveremos Gracias chicos Que tengan un buen Finde Radio Z Junto a Voz Radio Z Radio Z Junto a Voz Presenta Excribiendo Nubes Un programa sobre teatro Actuación Comedia Actualidad artística Conductores Sebastián Carbonara Y Pamela Paredes Panelistas Gabriela Díaz Y